Radio Moderna y Pulso Informativo presentan Los Viernes del Sindicato de Bacus, programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. Amables oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre, presente acá todos los Viernes con el programa, los Viernes con el Sindicato Bacus, programa dedicado a la defensa de la clase trabajadora. Bien amigos, como siempre acá en este espacio radial de Radio Moderna 930 AM Amplitud Modulada, en este espacio donde nos permite denunciar a nuestras empleadoras de la cual cometen abusos, vulneraciones de los derechos trabajadores, vulneración a la libertad sindical y atropellos en contra de nuestras leyes, normas peruanas y constitución política del Estado peruano. Tal es así que seguimos denunciando a nuestra empleadora Bacus A.B. Invec Perú, de la cual todas las semanas venimos denunciando una serie de atropellos y hechos que vienen ocurriendo contra los trabajadores a nivel nacional en todo el Perú. Ya hemos tenido conocimiento que Bacus A.B. Invec Perú ha efectuado el primero de junio la reestructuración empresarial en Bacus. En relación a la publicación efectuada por nuestra empleadora A.B. Invec de fecha primero de junio respecto a los cambios societarios, la empresa hizo pública acerca de la reorganización y creación empresarial societaria aprobada por la Junta General de Accionistas de Bacus, llegando a aprobar el proyecto de reorganización y creación de tres nuevas empresas, siendo Bacus Estrategia, SAC, Bacus Marcas y Patentes, SAC y Bacus Servicio, SAC. Después de hacer de público conocimiento la creación de estas tres nuevas empresas, hemos solicitado información detallada a la gerencia general de nuestra empleadora, así también hemos puesto de conocimiento a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y al Ministerio de Trabajo a fin de cautelar nuestros intereses como trabajadores ante cualquier cambio repentino que nos pueda perjudicar, tomaremos las acciones conducentes a tutelar nuestros derechos, ya reconocidos por ley, convenio colectivo de trabajo y por costumbre. Con ocasión a este acontecimiento nos hemos reunido los seis sindicatos de Bacus Ambe Perú, acá en el Perú, el Sindicato Nacional de Obreros, el Sindicato Unitario de Trabajadores y Empleados, el Sindicato de Ventas Televenta, el Sindicato de Ventas Televenta, Unión y Fuerza, el Sindicato de Transporte 7-7, el Sindicato de Ambe para tomar acciones en conjunto en defensa y salvaguarda de nuestros intereses. Como Acción Sindical hemos solicitado informe respectivo de varios profesionales especializados en la materia con la finalidad de ampliar nuestro conocimiento respecto a estas creaciones con fundamento fáctico para luego convocar a una Asamblea Nacional en la cual se determinarán y serán todos los trabajadores a nivel nacional, los asambleístas que van a determinar con respeto, salvaguardar los intereses de los trabajadores. Bien, con respeto a este cambio de empresa, ya hemos tomado conocimiento que en los sindicatos de empleados de ventas televentas han comunicado, la empresa le ha comunicado que ya pertenecen a otra empresa y hay más de 140 trabajadores que se han quedado el día de hoy sin sindicato. ¿Qué es lo que pretende esta empresa con estos cambios? ¿Qué es lo que pretende esta nueva empresa con esta nueva reestructuración? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Se pretende tercerizar? ¿Se pretende disminuir las utilidades? ¿Qué es lo que se pretende esta nueva empresa? ¿Destruir los sindicatos? Es por ello que nosotros hemos enviado ya una carta a la Comisión de Trabajo del Congreso para que sea el Congreso que llame a la empresa y explique el motivo y por qué. También ya hemos comunicado al Ministerio del Trabajo y esperamos pronta respuesta. Ante ello, los trabajadores a nivel nacional de los cinco sindicatos estamos firmes y unidos en espera para salvaguardar intereses de nuestros trabajadores. También, amigo, para comunicarles que en Colombia, en Colombia, la cervecería Ambe Inbe, ha visto masacre, masacre laboral. Más de 400 trabajadores han sido despedidos. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de Colombia. Nuestra solidaridad, nuestra solidaridad con nuestros compañeros ante esta masacre de 180 trabajadores sin causa justa ni derecho ni indemnizaciones en medio de la vorágine y la abrupta desprotección laboral y la arremetida patronal en contra de los compañeros de ASL que prestaban servicios a la Agencia de Servicios Logísticos de los depósitos de la cervecería del Valle y Bavaria, obligando a los trabajadores a suscribir contratos de trabajo bajo modalidad de transacción y a otros le ofrecieron continuar trabajando en la nueva empresa si renunciaba a la indemnización de ley ante lo vertido. Manifestaba una vez más nuestro total rechazo de los despidos laborales efectuados por la decisión unilateral y arbitraria de su empleadora contraviniendo normas internacionales de trabajo y convenios de la OIT. Nuestra solidaridad de clase con nuestros compañeros que han sido despedidos de Colombia. Asimismo también, y acá en el Perú, más de 500 despedidos por la empresa AVE INVE. Más de 500 empleados entre funcionarios y empleados despedidos bajo la modalidad de renuncia voluntaria. Es un despido arbitrario disfrazado bajo esa modalidad de renuncia voluntaria. Es por ello que nuestra ordenación sindical, en conjunto con los demás sindicatos de AVE INVE, se vienen reuniendo para tomar acciones en conjunta en defensa de nuestros afiliados. También queremos manifestar que nos encontramos en esta fecha en pleno proceso de negociación colectiva. Nuestro sindicato ya presentó nuestro plego petitorio. Ya venimos negociando con nuestra empleadora más de tres meses, de la cual todavía no vemos ofrecimientos viables de parte de nuestra empleadora. No vemos cifras, no vemos números en la mesa para poder negociar. Ya hemos manifestado a nuestra empleadora que nuestro petitorio se basa en tres fundamentos muy importantes. El primero es por la alta rentabilidad de nuestra empresa, teniendo como más de 950 millones de soles como utilidad neta. Segundo fundamento es la devaluación de nuestra remuneración y el poder adquisitivo y el alza de la canasta básica familiar. Y el tercer fundamento, nos basamos a que somos nosotros los trabajadores, la columna vertebral del desarrollo económico financiero y productivo de nuestra empleadora y somos los que generamos esta rentabilidad. Una pausa comercial y regresamos con Radio Moderna, Radio Papá. Bien amigos, continuamos con el programa Los Viernes con el sindicato Baco. Son cinco y dieciséis de la tarde. Bien amigos, también tenemos acá una denuncia que viene desde la sede de Motupe de nuestra seccional del sindicato nacional Bacus. Cuatro compañeros han sido respuestos por un despido de parte de nuestra empleadora. Queremos hacer de conocimiento a todo el público en general el desacato a una orden judicial dictada por el Poder Judicial del módulo básico Motupe por la empresa Bacus A.B. quien no cumplió con el mandato judicial de reposición en su mismo puesto de trabajo u otro similar dictada en la medida cautelar de reposición de cuatro trabajadores demandantes por despidos arbitrarios injustificados. Este acto de desacato al mandato judicial se dio en la planta industrial Motupe el día jueves 15 de junio del presente año en donde la representante legal de Bacus, Judith Fiorella Mendoza Vallejos, elaboró actas de reposición en la que consigna 30 días de licencias remunerada. Como organización sindical, en representación de nuestros afiliados demandantes, denunciamos públicamente estos actos irresponsables y groseros de nuestra empleadora Bacus al burlar de manera grotesca un mandato de Poder Judicial del Perú, el máximo ente de la justicia, haciendo notar que Bacus hace lo que se le da la gana con la justicia en el Perú, burlando la constitución política del Estado del Perú en su artículo 139 y la misma ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 4, los que determinan que los mandatos judiciales se cumplen. Su incumplimiento está penado con apercibimiento de murta y denuncia antepenal a los funcionarios de la empresa. Asimismo, estaremos elevando la denuncia a todas las instancias necesarias a acciones sindicales, así como las demandas penales que correspondan si Bacus no se rectifica dicho desacato a la bravedad. Nuestras felicitaciones a los compañeros dirigentes de Motupe por este gran logro de reposición de cuatro compañeros despedidos injustamente por nuestra empleadora Bacus, A.B. y B. Bien, amigos, son exactamente 5 y 19 de la tarde. Estamos en Radio Moderna, Radio Papá. También queremos manifestarle a todos los trabajadores en todo el Perú y que también sea de conocimiento a todo el público en general y también del Estado peruano lo que está pasando dentro de nuestra empresa Bacus. Maltrato moral y psicológico, hostilización a nuestros compañeros tantos en ATE como en Arequipa. En Arequipa queremos hacer de conocimiento público el grosero atropello de que viene siendo víctima nuestro compañero Hernán Valle Angulo, trabajador de Televenta, sede de Arequipa por parte de nuestra empleadora Bacus, A.B. y B. en el Perú al pretender hacerlo firmar, obligar a tramitar su invalidez amenazando que si no firmaba lo iban a despedir. De su puesto de trabajo, nuestro compañero retornaba de un periodo de descanso médico por haber sido sometido a una operación quirúrgica y contaba con la certificación de alta por el médico tratante. En razón de todo esto, nuestra organización sindical rechaza tajantemente estos actos lesivos en perjuicio de nuestro compañero Hernán Valle Angulo a quien le manifestamos nuestro apoyo y solidaridad denunciando públicamente por todos los medios la vulneración de sus derechos laborales así también nuestro total repudio a los actos de humillación, afectación moral y la dignidad como trabajadores de una empresa que ostenta de buenas prácticas laborales dentro de sus políticas para su imagen pero que en la práctica es todo lo contrario invocamos a nuestra empleadora Bacus a establecerle respeto a nuestros derechos caso contrario, seguiremos denunciando todo acto que atente contra los trabajadores en el Perú hermano Hernán, estamos contigo en esta permanente lucha fuerza compañero y adelante compañero Hernán Valle Angulo de la sede de Arequipa asimismo lo mismo viene ocurriendo con nuestros compañeros de trabajo en la sede de Ate nuestra solidaridad con los compañeros de control de calidad del laboratorio central nuestros compañeros han sido maltratados moralmente, psicológicamente, hostilizados porque primero los compañeros, a los cinco compañeros le llaman para que renuncien los cuales se negaron a renunciar los compañeros y hasta el día de hoy vienen siendo maltratados y hostilizados tres de estos compañeros ahora le están obligando ya enviarles a trabajar a Huarochirí de la cual les perjudica económicamente, moralmente psicológicamente y el perjuicio el perjuicio está normado en la ley la ley de productividad y competitividad laboral artículo 30 cambiar de un puesto de trabajo a un lugar que no es habitual en perjuicio del trabajador está en contra de la norma por ello nuestros compañeros siguen siendo maltratados moralmente les quieren obligar a firmar a ir a trabajar a Huarochirí a una planta muy lejana de Lima perjudicándole económicamente y alejando de su familia es por hecho que a través de nuestro espacio le decimos a la empresa basta ya basta de maltrato moral, psicológico y hostilización a nuestros compañeros ellos quieren un trabajo digno quieren trabajar tranquilo en paz y le decimos a nuestra empresa basta porque nosotros estamos ya acudiendo al poder judicial y al ministerio de trabajo y promoción del empleo para denunciar estos hechos que vulneran el derecho de los trabajadores exactamente cinco de la tarde con veintitrés minutos bien amigos también queremos denunciar otro hecho lesivo en contra de nuestro secretario general la empresa Bacus hostiliza a nuestro secretario general del sindicato nacional de obrero nuestro compañero julio izaguirre pacheco le han le han le han cursado una esquela parasital a un proceso un proceso de disciplina a una audiencia donde la empresa es un juez y parte la vez a una audiencia donde lo que busca la empresa es sancionar y por qué motivo lo llevan al compañero el motivo porque nosotros como organización sindical hemos publicado por muchos medios informativos nuestro de que hemos denunciado que nuestro compañero Armando Rodríguez que tuvo un accidente en la empresa la empresa no quiere reconocer que ha sido un accidente nosotros lo hemos certificado con documentos que ha sido un accidente y además que un funcionario de Bacus un gerente de seguridad de Bacus se ha hecho pasar como médico en una clínica de angloamericana es por ello que nosotros le hemos dicho a la empresa que no vamos a aceptar ni permitir de ninguna manera que vengan a engañar y a mentir a nuestros trabajadores para eso está la organización sindical para decir la verdad y lo fundamentamos con pruebas fehacientes es así que hemos presentado ante nuestra empleadora la declaración jurada legalizada de la propia esposa de nuestro compañero occidentano donde demuestra evidentemente lo dicho por nosotros y por este motivo lo están llevando a nuestro secretario general a una audiencia a una audiencia disciplinaria a una audiencia en la cual él se negó firmar este documento desde que y ahora dice que se puso prepotente con la jefatura rechazamos tajantemente y que la empresa Bacus la empresa Bacus lo demuestre lo demuestre con algún documento lo demuestre fehacientemente de que el compañero Julio Izaguirre se ha puesto prepotente que demuestre con pruebas si es cierto una mentira más una mentira más que es lo que busca la empresa nos preguntamos todos los trabajadores de Bacus ya son 500 despedidos que no que fueron despedidos porque no tienen sindicato pero nosotros tenemos una organización sindical sólida fuerte con 91 años de historia sindical y que hacemos respetar nuestros derechos y las empresas privadas transnacionales que vienen a nuestro país que vienen a operar en nuestra nación tienen que saber que acá hay ley que acá hay norma que acá hay costumbre que acá hay cultura y que acá existe una constitución política del estado peruano y que tienen que respetar pero estas empresas como se creen que tienen el poder porque los funcionarios de Bacus que hoy día están en el gobierno y que este gobierno es de la confía porque es gobernada por los por los empresarios creen que tienen el poder de decisión y vulnerar el derecho de todos los trabajadores nos interesan las normas las leyes ni nuestra constitución es por ello que nosotros como sindicatos hacemos prevalecer nuestro derecho dentro del marco legal dentro del marco legal y no podemos aceptar ni tolerar de ninguna manera que nos vulguen nuestro derecho no podemos aceptar que hostilice a nuestro secretario general que es el máximo representante de nuestra oración sindical que es lo que busca la empresa debilitar la organización sindical por un lado por un lado pretende por un lado pretende hostilizar nuestro secretario general por otro lado tratar de cambiar de puesto de trabajo de puestos habituales cuando realmente no es necesario cambiarlo y sabiendo que muchas áreas como envasados como otras áreas de de dentro de la planta falta mucho puesto de trabajo faltan muchas manos de hombre y lo quieren enviar nuestros trabajadores a Borochirí es por ello que le decimos a la empresa Baco basta ya basta ya y hacemos un llamado al Congreso de la República un llamado al Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo donde está la tutela del Estado están vulnerando derechos están vulnerando derechos están violando nuestras leyes nuestras costumbres nuestras normas nuestra constitución política del Estado peruano queremos ver dónde está el Estado peruano es por ello que denunciamos abiertamente en este programa Radiar que sea las instituciones del Estado que de su competencia que vean este problema y vean lo que está pasando el día de hoy en nuestra empresa Bacus hacemos un llamado a toda la clase trabajadora todos los trabajadores de Bacus todos los trabajadores a nivel nacional unir fuerzas porque sabemos que 28 de julio viene un paquete antilaboral en contra los trabajadores y estemos todos los trabajadores dispuestos a luchar por nuestros derechos dispuestos a luchar por nuestra familia y no permitir que las empresas nacionales transnacionales vengan a violar nuestros derechos de ninguna manera un llamado a toda la clase trabajadora en su conjunto a nuestra central sindical a luchar junto por hacer respetar nuestros derechos laborales bien amigos estamos terminando nuestros programas ya son cinco y media de la tarde estamos el próximo viernes a la misma hora en esta misma emisora Radio Moderna sin 930 AM amplitud hasta el próximo viernes muchas gracias buenas tardes permiso Radio Moderna y Pulso Informativo presentaron los viernes del sindicato de Bacus programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana los viernes del sindicato de Bacus gracias por su atención y hasta la próxima semana de Bacus 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 de Bacus